Hola chicos, ¿qué tal? El Inca Off-Road en todo motor. Y bueno, la expectativa por esta fecha en especial es en Trujillo, es un nuevo escenario, es un nuevo circuito, es nuevo para todos, así que eso realmente nos da bastante alegría de poder conocer más del territorio peruano y competir ahí. En realidad es la última fecha del año, tenemos bastantes puntos a favor, estamos arriba en el acumulado, así que en teoría no tenemos mucho que perder, es la última competencia del año, también no tenemos rally, así que podemos arriesgar todo esta fecha. Sí, son las MTR, las Goodyear que vienen con Kevlar, son las mismas llantas que usamos en el Dakar, usamos en el desafío Inca y usamos también acá en el Inca Off-Road, ¿no? Son llantas espectaculares que las podemos rodar a 6, 8 libras de presión y no desenllantan, no se cortan, no les pasa nada, ¿no? Y acá es más gente en la categoría, la está usando. Esta final nos hace recordar algún tag que corrimos, el último que se corrió hace unos años, que la final fue en Huanchaco, así que creo que la vamos a pasar muy bien, Huanchaco es muy lindo y todo Trujillo, ¿no? La última fecha, la primera ha sido en Lima, la siguiente en Nazca, después en Inca, y ahora Trujillo. Trujillo tiene una zona muy bonita al sur de Trujillo, que justamente es donde va a ser el escenario. Van a haber dos especiales, uno corto y uno bastante largo, y después el circuito en Huanchaco, así que esperando ya de una vez que sea viernes para irnos para allá y que se dé la partida. Bueno, Trujillo lo conozco porque ahí también se hace el campeonato de enduro, conozco la zona donde va a ser el primer día, pero el segundo día que dicen que es en Virú creo que es desconocido para casi todos, salvo los Kike Umber que está como local, de todas maneras haberlo recorrido, así que, bueno, va a ser creo que un desierto nuevo para todos. Y la verdad que nosotros podemos estar presentes en todos los campeonatos locales, bueno, gracias a los auspiciadores, a Yamaha, a Móvil, a Válvulas Industriales, a Cuatricer, y Selka, que me permiten estar presentes y estar con una buena nave. Para esta fecha yo creo que mejor es la Raptor 700, siempre he corrido en 450, pero creo que la Raptor 700 va a ser mejor. Venimos de correr el Dakar Series, donde nos fue mucho mejor que el año pasado, ya creo que tenemos el ritmo, y ahora en esta cuarta fecha del Inco Road, espero ser protagonista y completar los tres días de competencia, que eso siempre es lo prioritario, ¿no? No, como siempre, yo no especulo, todavía no estoy para especular acá, salvo fuerte y concentrado a tratar de hacer las cosas bien y no cometer errores. Bueno, hemos escogido desde el inicio del año, correr en todo lo que es dunas con la MT Kevlar de Goodyear, espectacular, espectacular la llanta, una 265-75-16, apropiada para este tipo de terrenos, tanto para arena como para piso malo, ¿no? Trujillo siempre ha sido una plaza muy simpática, no he corrido todavía en el norte, en dunas, he hecho rally, pero no en dunas, esperemos que nos vaya bien, ¿no? Sí, la verdad que contento, la fecha final en el enlace del Inco Road, el campeonato está bastante reñido, todos están peleando por el título del Inco Road, con Ignacio y Alonso, yo y Manolo estamos ahí, hoy en esta fecha probablemente definamos, la categoría 4x4, también esperamos tener un buen resultado. Sí, bueno, en el campeonato, Manolo y yo estamos primeros ahorita en el Inco Road, en la general, Ignacio está, con Alonso están atrás nuestro, muy pegado, yo creo que la final va a ser, hasta el último minuto vamos a salir a correr, así que va a estar bastante divertido, ¿no? en el enlace de la competencia, así que nada, con muchas ganas de correr, con mucha cabeza y divertirnos, que es lo principal. Así que yo creo que Trujillo va a estar de fiesta ese fin de semana. Sí, gracias a grupos Ocopurra, Polaris, Motul ITP, Music Market, y a todos los que me apoyan para lograr este campeonato. Bueno, para esta cuarta fecha que es la final del Inco Road, se estarán participando las cuatro categorías igualmente, camioneta, UTVs, motos y cuatrimotos, con la gran novedad de que se va a abrir la nueva categoría cuatrimotos amateurs, que está auspiciada por Claro, y tenemos una buena cantidad de pilotos, más o menos unos 12 equipos, que son 12 parejas, 24 pilotos, que estarán compitiendo en diferentes partes del país, porque están viendo gente de Piura, de Trujillo, y Tarapoto y Lima. Bueno, el día viernes va a ser un cross country en Valle Alto, con cross country pequeños de 100 kilómetros, el día sábado ya es el cross country grande de 240 kilómetros, y el día domingo la final se ha trasladado a Huanchacos, se está construyendo un circuito en la playa misma, donde se espera hacer una bonita fiesta. Se decidió por eso ir allá, para tratar de difundir un poco más este deporte, ya que el próximo año estamos apuntando a hacer 5 fechas y aún más descentralizadas. Quiero agradecer especialmente a Gullier, a Yamaha, a Claro, a Music Market, al grupo Socopur, con su marca Polaris, que también han apoyado desde el principio, a Swiss Love, para esta fecha especialmente a la municipalidad de Huanchaco y la municipalidad de Trujillo, que también estarán dando un apoyo, ya que la partida simbólica será en la misma plaza de armas, y esperar que el próximo año contar con todo su apoyo. ¡Gracias!